Atentado contra la vicepresidenta, contamos un poco lo que ocurrió anoche y una novedad de último momento. Lo primero es que Brenda declaró, en realidad respondió siete preguntas de su abogado. Dijo, no tengo nada que ver, lo acompañé, pero la verdad que no tengo vínculo con el atentado. No sé qué hizo mi pareja, la verdad es que yo lo desconozco. De hecho va el relato muy acomodado en base a lo que también declaró su pareja, Fernando Zabac Montiel, porque dijo, no voy a declarar, lo que voy a decir es que ella es inocente, no tiene nada que ver. O sea que van en línea los dos, con el relato que declararon ante la justicia. ¿Dónde los trasladaron a los dos juntos? A una dependencia de la PSA. No están más ni en Madriaga ni en Cavia. Por otro lado, hay un dato muy importante de esta historia. El día del hecho, esta pareja, esta joven pareja que vivía en San Martín, decidieron juntarse con una persona en un local de comida rápida de Quilmes. Está todo en las cámaras y están intentando saber qué pasó en esa reunión. En realidad no fue una reunión en sí. O sea, nunca se encontraron en el lugar. Pero la mujer que estuvo comprando en el local de comidas rápidas dejó un papel en el piso que Brenda recogió segundos después. ¿Qué había en ese papel? ¿Quién era esa mujer? Todo intentan resolverlo en estas horas. La verdad es que la justicia hoy tiene muy pocas pruebas. O sea, los indicios que hay o las pruebas que hay fácticas son el arma, obviamente, las balas encontradas en la casa, testimonios que van y vienen de los amigos, teléfonos celulares, algunos secuestrados, por ejemplo, de los amigos que lo enteraron a la justicia. ¿El teléfono de Brenda? ¿Qué era el teléfono de Brenda? ¿Sabía, no sabía por qué mintió? ¿Tuvo planificado? ¿Se puede saber si un atentado se planifica con tres o cuatro fotos? La verdad que es extraño. Las fotos que se conocieron ayer, hay dos curiosidades de las fotos que son interesantes. La primera es que la foto que posa ella, no sé si la podemos mostrar, la foto donde posa ella el arma es en la casa en San Martín donde vivían hasta hace poquito tiempo. Pero la foto de él, esta no, esta tiene más de un año. Es una foto de más de un año. No es el lugar, este lugar es donde vivían ahora. Nosotros te hemos mostrado la foto de la casa por dentro, eso es en San Martín, por eso estas fotos saben que es del mes de mayo. A ver, ¿cuánto hay de información? La verdad es que la justicia tiene todo bajo secreto sumario, pero no hay mucho. Lo que hay es desconcierto. ¿Se planeó con tanto tiempo? ¿Hay más gente? ¿Cuántos involucrados hay? Bueno, por ahora lo que hay es lo que estamos contándote. No hay mucho más que eso.